Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ve? ¿Vale? Uno, dos, tres, diez, catorce. ¿Ve? Dos, siete, siete, diez, cien, diez, cien, diez, cien, diez, cien, diez, cuatro, diez, nueve, veinte. Uno, dos, tres, diez, cien, 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 Treinta, uno, treinta, dos, treinta, siete, treinta, cuatro, treinta, cinco, siete, 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 ocho, nueve, cuatro, diez.